El tema se llama y se titula para la banda que ahora se acompaña el tema quedado por título Para todos ustedes que están presentes se llama y se titula linda, linda muñequita Vamos a bailar, linda muñequita Baila, 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 la cumbia perrona Baila, la cumbia perrona Baila, 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 la cumbia perrona Baila, 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 Dice, bienvenido a Superlucky Dando el barrio de los banditos Ramírezotes hoy Dando los Ramírezos 42 El famoso Scrapy, Guadalu Para el Mar Camarillo Para esta noche ver a Joker En el singer Va para Cozano El Profeta Para Cruzito Para esta noche para Cachorro Ojo Tequila presente Barrio Lupita Dando el barrio de Lupita presente hoy No somos mucho Dice, no somos niños malos Ojo bien, no somos de reza loca Porque somos Por eso somos Morrelones Somos sus matanzones Todos los Ramírezos 1-06-42 WS Aquilita A esta noche la banda de Guachapa Guachapa en San Peter Aunque Tequila presente El Bandito Lágrimas A esta noche para el Swaggy El Trice Tranqui Payaso A esta noche para el Swaggy El Cubano hoy Ya no se acompaña el Cubano Para Cozano El Cubano el famoso Chavoso Trice Se llama linda muñequita Linda muñequita Para el Swaggy Llegaron todos Los Ramírezos Una y otra vez A los Ramírezos Esta noche Para el Joker presente El Chino Ya no se acompaña No Esta noche Para el Crucito Esta noche Para el Plumba El Shondi Sí señor Sí señor A esa noche dice A esa noche brinca Vota que bota De cruz a noche Maldito Sikir Anda su patita flota Todos los que faltaron Traviosotes hoy Aunque Tequila presente Inalcanzable Sikir El Sikir Viker El fantasma A para el básico Para el chinglicano Para la ilí El profeta Nessie Otra parte De Cruz Rey Pasó Moreno José de un nombre Moreno Está pedido Super Luqui Tu sonido Todos los villanos Del sabor Estamos contigo Villanos Todos los villanos Del sabor Villanizas El Swaggy Gase Récord La China Para Julio César Esa noche brinca Chacero Diakito El Hueso Cerveja Productions Esa noche Para el Sapi Récords El famoso Colorado Lupita Campos Hermosa Lupita Campos Para Nada menos Que Marcatis Para Crescenta Náquez Para Nessie El Beltrán Se llama Y se titula Linda Lina Muy agita Qué bonita Mata Qué bonito Qué bonito Dibujo Todos los aviones Traviasos hoy Sonido Super Luqui Todos los Zampita En esta noche Hasta tu cabina Todos los Traviasos hoy Todos los traviasos hoy Todos los soldados En guerra A esta noche Para Esta noche Para el Sombra El Silvio También Para Zapata Para El Chabacón Esta noche Contigo Super Luqui A esta noche Para el Bucky El Chester Para Pituco Gallegero Grábame ese bonito dibujo Freddy TV Grábame el dibujo Todos los traviasos De los 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Esta noche Para Cívico El Fantasma El Rey Esta noche Para el Rucky Hasta el Cielo Son las 42 Ojo Tequila La Bella Presente Hoy Qué bonito Se escucha Sonido Sonido Super Luqui Nos ha hecho Un buen saludo Hasta el Camacho Todos los banditos Cardalitos Travenzantes 1, 0, 6 Son las 42 W6 W6 Pasa noche Soy Atra Chabacón Pasa noche Para el Sorki Papalú Pasa noche Para la banda De Aquilapa Presente Super Luqui Esa La pierna Delicada Por siempre Serás Mi amada Vente Frenkie Negro Mis colones Y Rosario Todos los traveses Son las 6 Para esta noche Para el Patito Barrio O que tequila En el Casable Escapi Bandaza Para el Pique En el Chicano Para el Típico Proventa El Cusano El Chono Reidy O que tequila El Mario El Cristo Ya nos acompaña Qué bonito Se escucha Super Luqui Super Luqui Super Luqui José Moreno El Super Luqui Bienvenido Y si de esta noche Si nos Si nos busca En otro Kiklán En lo que tequila Aquí estamos esta noche En la calle Andamos en el barrio Donde El Cristo Rey Reitamos Sonido Rico Tantillano Siempre contigo Somos Apoyando Todos los traviesos 106 Pachecanos San Mancata No es Lo que madrazo De madrazo Super Luqui Último Cachito Somena Cupia Conquistando Conquistando Naciones Fronteras Llegaron todos Los villanos Del Samoff Aquí donde quiera Esta noche Publicidad de ser villano El famoso Smoky Para Tijito Para Cuesos La Casarina En el Ecos Para Lalo Srapi Esta noche Para Sparky Rayito Palmanotas Para Frencho Ángeles De Juárez Para Julio César El Niño Triste Raquel Sabrera Cristina Y Ángel Para Catis Nascente Soy La Neraida La Lupita Campos La Marchita El famoso Colorado Uno villanote Uno villanote Uno villaniza Esa pierna Tan delicada Por siempre Esta noche Contigo Somos Venuco Y todos Los traviesos Traviesotes Presentes 42 Barrio Todo el barrio De la Lupita Se vamos al cubano Para el Loki El Chama Chama Con Para el Barca Srapi El Chama Y el Profeta Hoy Mi Chama Con Drácula Maldífico De Ocharro Blanco O con Tequila La 42 Vida Loca Muy loca Ya se va Número El sonido Que traspasa Fronteras Super Loki A la manera que nos está acompañando Maldífico